Tras no clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el futuro de María del Rosario Espinoza quedó en entredicho. La posibilidad de su retirada del tatami se ha mantenido en secreto, pero la triple campeona olímpica ha puesto fin a los rumores. La atleta confirmó que continuará con el deporte de competición, con el objetivo principal de competir en los campeonatos del mundo de Buxi, China, en abril de 2022. Además, María del Rosario no ha ocultado sus ilusiones de participar en sus cuartos Juegos Olímpicos, por lo que no descarta un viaje a París en 2024. Si María compite en la próxima cita mundial, será su novena participación en este tipo de competiciones, en las que ya ha conseguido tres medallas, oro en Pekín en 2007, bronce en Muju en 2017 y plata en Manchester en 2019.